El Chaval Ayer te vi pasar con el de brazos Y sin que lo notara te seguí los pasos Ayer pude constrobar que tú me fingías Después que me juraste que ya no lo querías ¿Por qué? Dime por qué me has engañado Si todo lo que tú has pedido yo siempre te he dado ¿Por qué te burlas de mí, amorcito mío? ¿Por qué después que te he querido me das tan mal pago? Toma ese puñal, abrime las venas Quiero desangrarme hasta que me muera No quiero la vida si es de verte afena Pues sin tu cariño no vale la pena Pues sin tu cariño no vale la pena Escucha mi amigo lo triste lamento de mi corazón Si me ves llorando lloro porque sufro una cruel decepción Yo tenía una novia quien con el alma le entregue mi amor Y ahora me ha dejado solo y sin cariño y lleno de dolor Le entregue mi vida yo voy a adorarla como manda Dios Entre mis promesas y dorados sueños vivíamos los dos Mas un día me dijo que ya no quería conmigo seguir Que tenía otro dueño a quien por la iglesia ya se iba a unir Así fue compadre que ayer a las ocho ya se casó Y a las ocho y media de la santa iglesia yo la vi salir Vestida de blanco feliz y mi sueña junto a mi pasó Loco de tormento lloro de angustia le quise decir No ves lo que has hecho No ves como pagas a quien te adoro No ves que me dejas sin ver que mi vida te perteneció Hoy todo ha pasado y mas nunca ya he vuelto a saber Perdone mi amigo perdone si lloro por esa mujer Ay que dolor Te has perdido el corazón de una manera tan cruel Yo nunca pude imaginar que burlarías mi querer Tú traicionaste mi amor tanto que yo te quería No sé por qué le hiciste daño a mi vida Si yo a ti nunca te hice mal Jugaste con mis sentimientos y es lo que más me duele Por culpa de tu traición hoy mi alma se muere No tuviste compasión para arruinarme la vida Y si ayer fuiste mi sueño de amor Hoy eres mi peor pesadilla Maldigo la hora y el día en que te conocí Pero culpable es mi corazón por enamorarse de ti Pero algún día tendrás que pagar por todo el mal que me hiciste Te pido a Dios con todo mi corazón Que te castigue Que te castigue Por jugar con mi amor Y mi corazón Ay Dios Que te castigue Por jugar con mi amor Y mi corazón Ay Dios Que te castigue Sentimiento Desean mis amigos Somos tus amigos Por toda la vida Te seremos fiel Esencia lagada Y muy superada Casi mi fortuna Con ellos gasté Fugieron problemas De mi economía Por un corto tiempo Desaparecí Y aquellas palabras Que tanto decían Ahora me doy cuenta Que no eran así ¿Dónde están esos amigos Que me decían? Que en las buenas y en las malas Conmigo estarían ¿Qué cosas tiene la vida? Todo era mentira Porque de mí se alejaron Cuando yo caía Y solo me quedó uno Que me sonreía Y solo me quedó uno Por toda la vida Si se perdona Si se perdona Volví A molestarte otra vez Crees que estoy enamorado de ti Y no lo quieres entender Perdona Volví Volví Pa' molestarte otra vez Es que estoy asustado de ti Y no lo puedes entender Y no lo puedes entender Maldita sea la primera vez Que hice el amor contigo Ahí fue que yo me amaré Y por tu culpa Y por tu culpa Hoy estoy perdido Estoy más perdido Que un camino viejo Más perdido Que un colmugo Sin de hierro Estoy más loco Que un reloj A peso Y por tu culpa Estoy perdido Ayer juré No volverte a buscar Pero eso de estar tan lejos de ti Yo no lo puedo aguantar También te llamé Al bendito celular Y al mirar mero mero en la pantalla Tú no quisiste hablar Maldita sea la primera vez Que hice el amor contigo Ahí fue que yo me amaré Y por tu culpa Hoy estoy perdido Estoy más perdido Que un camino viejo Y más perdido Que un colmugo Sin de hierro Estoy más loco Que un reloj A peso Y por tu culpa Estoy perdido Óyeme que pela Estoy cogiendo contigo Siempre que te llamo Me contesta tu primo Tú te crees que eres Más que Lady Di Pero lo que soy Eso eres tú Pa' mí No quiero que pienses Que estoy asfixiado Pero si te llamo Tengo que aguantar Tengo que aguantar Ayer me dijiste que no te buscara Que de tanto llamarte Ya te tengo cansada Yo no le doy mente A eso que pasó Más de mil tarjetas El celular se chupó Y no te llamo Y no te llamo Y no te busco Más Y no te llamo Más Y no te busco Más Te lo puedo jurar Que no voy a llorar Aunque a veces quisiera llamar Pero me tengo que aguantar Aunque a veces quisiera llamar Pero me tengo que aguantar Anda ve dile a él Que te ame como te amé yo Y verás que en sus brazos No tendrás todo ese gran amor Es que yo supe amarte Con todo mi corazón Y más ahora mi alma Se muere de dolor Y más ahora mi alma Se muere de dolor Y mi mujer por qué Si me amas porque eres así Te le brindaste a él Y ahora quieres regresar a mí Que más ahora mi alma Que más ahora mi alma Yo no he sentido por qué Pero me buena Y la pregunta Yo no te llamo Yo no te llamo